Buenas a todos, bueno, noticia de última hora, en este caso la ha sacado el confidencial, y no, esta vez no es el caso Negreira, y por fin una noticia que no es de Negreira, perdonadme, pero hasta me alegra, ¿no?, porque, madre mía, en este caso la noticia es de la venta de la Supercopa de España-Arabia-Saudí, esa absoluta vergüenza, ¿no?, que tuvimos que vivir, y, bueno, el contrato entre Gerard Piqué, la empresa de Gerard Piqué, y Luis Rubiales. Han salido, bueno, una nueva noticia que vamos a comentar rápidamente, ¿vale?, al final lo que dice la noticia es que la jueza ordena a Piqué que entregue su contrato con Rubiales para llevar la Supercopa-Arabia. La magistrada de Majadahonda amplía su investigación a las facturas entre la federación y la dictadura saudí por una supuesta venta de los derechos de misión de la Copa del Rey. La noticia dice lo siguiente, la jueza de Majadahonda, que investiga las presuntas irregularidades cometidas por Luis Rubiales al frente del fútbol español, ha ampliado sus perquisas en el caso Supercopa, y se dirige al exjugador del Barça, Gerard Piqué, para que entregue el contrato que firmó con la Real Federación Española de Fútbol. Lo que le está pidiendo, en este caso, la jueza es, Piqué, tienes 10 días, tienes un plazo de 10 días para entregar el contrato que firmaste, en este caso, con la Federación Española de Fútbol, por este concepto, ¿no? Luego dice que la magistrada ordena, además, otras diligencias encaminadas a esclarecer las negociaciones entre Rubiales y la dictadura saudí por una supuesta venta de los derechos de misión de la Copa del Rey en países como Mauritania y Mauricio. Dice otra cosa más, ¿no?, que a mí es lo que me ha sorprendido, y es que dice que el juzgado le da 10 días a la Real Federación Española de Fútbol para que aporte este acuerdo, en virtud del cual se expedieron hasta seis facturas que se terminaron anulando. Y la jueza quiere saber el por qué. Y luego hay otra factura, con un concepto, que es de 3 millones de euros, que dice que el 10 de agosto se cobró la citada factura, según consta en los movimientos de una cuenta de CaixaBank, bajo investigación. Mirad, lo primero, y para resumir lo que está pidiendo la jueza, lo que está pidiendo en esta investigación, que ya lleva unos meses, incluso diría casi un año abierta esta investigación, le está pidiendo a Piqué el contrato, ¿vale?, está pidiendo a Piqué el contrato y va a investigar, pues, el contrato de Piqué y ver si hay alguna irregularidad, pues, si se ha cometido alguna irregularidad en llevar la Supercopa de España-Arabia-Saudí con los derechos de misión de la Copa del Rey. Lo primero que quiero felicitar en este caso, cómo se está tratando esto por parte de la justicia, ya que me parece muy bien que esto se investigue. Al final es una absoluta vergüenza que la Supercopa de España tenga que estar en Arabia Saudí. Pero hay una cosa que se comentó muy poco en su momento, ¿no?, que no tiene que ver con la noticia que ha salido hoy, y es la absoluta vergüenza y que en un país medianamente serio, que es que si no va en Barça o Real Madrid, la Federación Española cobra menos dinero, ¿no? Esto no debería ser así en ningún caso. Pensad que dentro de esta investigación, también se está investigando, si, esta noticia es de hace unos meses, ¿no?, pero está dentro de esta investigación, si el Barça en este caso recibió ayudas arbitrales, porque, ¿os acordáis la liga donde Koeman nos dejó novenos y luego llegó Xavi y quedamos segundos? Claro, la Federación Española de Fútbol, por el Real Madrid y por el Barça, porque estos dos equipos vayan a la Supercopa de Arabia Saudí, por cada uno son 5 millones. Si uno no va, pierde 5 millones. Si no van los dos, pierde 10 millones. ¿Qué le interesa a la Federación Española de Fútbol? Le interesa, en este caso, que los dos se clasifiquen para que ellos ganen más dinero. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y los otros 18 equipos de la liga, en este caso, se tendrían que quejar. Se tendrían que quejar. ¿Por qué se está investigando, en este caso, al Barça y otra vez al Barça? Primero, porque Piqué, y esto era un claro conflicto de intereses, lo que estoy haciendo así un poquito un resumen, ¿no?, de lo que ya ha pasado. Piqué era jugador del Barça cuando esto pasó. Y esto ya de por sí, ya otra vez ensuciando el nombre del Barça. Otra vez ensuciando el nombre del Barça, y en este caso es un jugador, ¿no? Y después, porque fue el Barça el que quedó de noveno a segundo, y obviamente a la Federación le interesaba esto. Pero no es de recibo, ¿vale? No es de recibo que se tenga que... O sea, que tengamos que pensar, en este caso, ¿no?, que claro, que la Federación va a querer siempre a Barça y Madrid que queden primero y segundo. Siempre. A los dos, en este caso. Porque si uno de los dos se cae, ganan menos dinero. Y eso no se debería haber firmado absolutamente nunca. En este caso se está investigando, pues eso sí, si se han llevado comisiones de más, si todo se ha hecho legal, etcétera, etcétera. Entre, pues, el presidente de la Federación, la empresa de Gerard Piqué, el Estado, en este caso, de Arabia Saudí. Y, tanto en este caso, como en el caso del Barça Gay y el caso Negreira, creo que la justicia está actuando como tiene que ser, en un país serio. Y esto es algo que tenemos que aplaudir en este caso. Todos los que queremos conocer la verdad, tanto del Barça Gay, ¿no?, y que paguen los responsables que tengan que pagar, como en este caso, ¿no?, como en esta vergüenza de llevar la Supercopa de España, Arabia Saudí, y que Barça y Madrid sí o sí tengan que estar para ganar más dinero, ¿no? Creo que la justicia está haciendo su trabajo. Está investigando esto, no lo ha dejado pasar, no lo ha dejado de largo, está pidiendo documentos, está pidiendo información para tener todos los datos. Y se está investigando. Y en el caso del Barça Gay, en este caso, y en el caso Negreira, la Fiscalía también está haciendo todo lo que puede hacer legalmente. Y eso es algo que hay que agradecer, porque siempre a veces nos fijamos en lo negativo y en las cosas que se hacen mal, pero no nos fijamos en lo positivo. Bueno, seguiremos informando de todo esto. De momento, pues bueno, es una noticia que está bien saber qué tal va avanzando la investigación, pero bueno, tampoco tiene mucho más que esto, que le han pedido el contrato a Gerard Piqué. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!